Bienvenidos a Impro, a Impro, a Impro, a Impro. Apaguen sus teléfonos móviles. Pero, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo? No, no se apaguen. Enciendan sus teléfonos móviles. Pero eso sí, déjenlos en silencio. Hagan muchas, muchas fotos para subirlas luego a las redes sociales. Arroba Impro by Rolive. Pero, sobre todo, despierten su imaginación. Disfruten del espectáculo. 3, 2, 1... Tiempo Impro. Muy buenas tardes. Estamos muy emocionadas y muy felices de ver una vez más esta sala experimental tan llena. Y sobre todo hoy, ¿por qué? Porque contamos con esta compañía colombiana, Arkham Lab, que vamos a jugar un espectáculo estudiado en el club. Para nosotros, en España, El Cluelo. Vais a jugar en varias formas. En una de ellas, que vais a elegir los personajes que vamos a interpretar cada uno de nosotros esta noche. Y también vais a elegir quién de nosotros va a morir. Para ello, os presento a la directora del espectáculo, Stephanie, y la tos para ella. Bueno, buenas noches. Nosotros venimos de Colombia y estamos muy contentos el día de hoy de venir a jugar con ustedes. Así como dijo Berta, esto es un juego, esto es un formato de improvisación, lo que quiere decir que las historias que estallan son completamente improvisadas. Y como vamos a jugar, y ustedes son parte del juego, vamos a empezar por decidir quién va a morir esta noche. ¿Cuál de los improvisadores o de las improvisadoras va a ser un asesino? Y ustedes me van a ayudar a escoger. Entonces, chicos, ¿pueden darse la venta, por favor? Las últimas palabras. ¿Los dejamos hablar? ¡Sí! Bueno, a ver... Bueno, pues... Nada, que os veáis genial. Les puedo dar una invitación, ¿no? Dentro para el próximo show, así que, nada. No me notéis, ¿no? Yo no puedo ofrecerles entradas para el próximo espectáculo, pero... Es mi primera vez en Valladolid, llegué a las 5 de la mañana, no es justo que muera hoy. Por favor. Yo les pido que tengan piedad, que se pongan la mano en el corazón. Soy una chica indefensa, que me envían a poco así. No me vayan a matar. Yo es que, de fantasma, soy terrible. Entonces, me dedicaría. Jalando piernas, todo. Pues yo es que quedando ya dos semanas para la primavera, Mátame en noviembre o así. Bueno, le dieron sus últimas palabras, entonces, por favor, desde la vuelta, cierren los ojos. Y ustedes me van a ayudar a escoger a la víctima de esta noche señalando. ¿Vale? Entonces, cuando cuente tres, ustedes señalan, sean bien específicos a dónde están apuntando, porque sólo vamos a tener una oportunidad para votar. Entonces, vamos a cerrar la cuenta de uno, dos, tres. A ver, esto es como dividido. ¡No! ¡No! ¡Hala mi bien! Pues ya tenemos a la víctima de esta noche. ¡Bienvenidos a Perpines! Gracias. 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 Esta noche voy a interpretar a Georgina, la cocinera. Yo voy a interpretar al profesor Rick, institutor. Yo voy a interpretar a la profesora Rose, institutora. Señora Genovesa, dueña de la casa. Señor Augusto, dueño de la casa. Señora Georgina, cocinera. Profesor Rick, institutor. Profesora Rose, institutiva. Profesora Rose, institutiva. Influenたい. Fr world 세상. Profesora. Internet. Ardisk. ¡Gracias! 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 ¿Dónde me meterá esta...? ¿No? Silvienta. Cocinera. ¿Mi tabaco? No entiendo por qué siempre me lo esconde aquí, en la cocina. Ay, Georgina. ¿Dónde está mi tabaco? A ver... ¿Usted quiere acercarse a la cocina, señor? ¿Perdón? ¿Cómo está hablando usted de ahí? Señor Augusto. ¿Qué hace usted aquí en la cocina? Eso fue lo que le dije, señor Estoy buscando mi tabaco ¿Dónde lo esconde? Por favor, he revisado todos los gabinetes Y en ninguno está mi tabaco A ver, señor, pues Su tabaco, pues como fuma tanto Yo lo paro ¿Eso es problema de quién? ¿Es problema mío o es problema suyo? Mucho cuidado Le está dando muy duro al señor Augusto Disculpe, señor Pero si es que aquí se manejan los alimentos Y tener tabaco con alimentos Pero bueno, yo se lo guardé por eso en este señor Estoy un poquito cansada del trato que recibo en esta casa No se hace caso a mis enseñanzas La biblioteca carece de un número limitado de ritos Yo así no puedo ejercer lo que viene siendo Mi profesión de instituto Es cierto, también yo tengo ningún problema Si quiere ir, me permite, se lo digo A ver, mi esposa y yo Hemos contratado dos Tutores Precisamente porque queremos ser Mucho más cultos Saber mucho más Y esta biblioteca De seis pies Que hay que subir en escalera Para llegar al último Quiero decirle que cuando subo en las escaleras Ya le he visto hace dos días Mirarme las piernas de debajo Lo cual me desagrada Totalmente en absoluto No sé si deba estar presente en esta conversación ¿Qué es el Lili? Querido Siempre está encantador hoy el jardín ¿Te gustamos? Te encanta Hacia mucho que no estaríamos a pasear juntos Así es Quería decirte una cosa Bueno, dos cosas ¿Cómo te está yendo con tu institutriz? Bueno, prefiero un institutriz Me encanta que le llames tututros Es institutriz Precisamente por eso lo compré Para que hables mucho mejor tututros Quiero que debo ir adelante Dedicadas Institutros Me gusta mucho más Dímelo, institutros Nos vemos en el de la biblioteca Perdón Qué pena señora Me asustó Yo no quería incomodarla Estaba saliendo limpiándole acá Para que soy muy lesbado Eso yo lo sé Así que tranquila Vale, ya está Está bien Está bien ¿Dónde está? Voy a estar a la cocina Porque si me ven acá pronto me regan Entiendo, muy bien Entiendo Sí Entonces, repito después de usted Of course Of course Some time ago Some time ago I used to stick I used to I used to ¿Está bien? Ah, seguro usted de mí Sí Se ríe en mi cara Es que es patético Soltando su dinero así A es puertas Mirándole las faldas A las institutrices Y ahora queriendo hacer que yo repita Que veo como me mira a los dedos Miren No quiero llegar a problemas con usted, señorita Yo no le he abusado Ni le he mirado más De lo que usted no se insinúa Porque cuando usted sube las escaleras O se agacha Coge la regla Me muestra todo Entonces No me diga que no la mire Si me está mostrando para que la mire I have a dream When I was little I used to dream About having a big house La acción Traduzca No entendí nada No es mal que no estaba de frente Porque ha escupido Casi me da ni la cara Se lo voy a decir claramente Cuando era niña tenía un sueño El de vivir en una casa Grande Y hermosa ¿Y es que acaso su habitación no le gusta? ¿Acaso quiere que la cambie Para otra habitación de la mansión? La biblioteca no tiene libros suficientes ¿Se lo estoy dejando claro o no? Hablaré con mi esposa Querido Amor ¿Te he visto un golpe? ¿Cómo es algo rojo? Eh Cerezas Ah, como es que Curioso olor de la cereza De primavera ¿Sí? ¿De este o esta? Ya saben, no de instituto Tienes que hablar mucho mejor Georgina trajo unas cerezas Y precisamente las estaba probando A ver, ¿sí? Nos hacía una tarta de cerezas Perfecto 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 Ah, mi amor Y tendré que coger casi Ahora sí ¿A más bien? Así es, amor ¿Cerezas? Sí, sí, cerezas Cerezas, cerezas Yo nunca imaginé que iba a sentir esto por ustedes Georgina, venga, Marca Explíquemelo otra vez ¿En qué lugar estaban? Estaban escondidos en su habitación ¿En mi habitación? Sí, en el baño ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Más o menos era como Como las tres de la tarde Justo en el momento en que usted sale Para hacerse Hacer su reunión Allá en la ciudad Señora, justo eran las tres de la tarde Justo en el momento Que usted pasea alegremente Por el jardín Le juro que no contaba absolutamente nada Aquí y al 13 Solo se lo voy a enseñar ¿Para qué lo he contratado a usted, Ricky? Para darle clases en la señora Sí Entonces, necesito que por favor Sea un poco más competente Que se vea dos veces Como diría mi profesora Twice Twice in a day Estoy aprendiendo muy bien inglés Dos veces se le envía con ella Twice in a day Twice in a day The correct pronunciation Twice in a day Twice in a day Como me exito a usted De su inglés Aún me exito a usted Y su espalda Ah, ah, ah Chao Ah, creo que necesito Todo el fin de semana No sé decir ni Hello No se preocupe, yo tampoco No soy yo el maestro Ni el institutor de inglés Pero podríamos aprenderlo juntos Cinco de la tarde Por favor Todos a la hora del té El citario de este sí Rápido Georgina Presta ¿Alguien quiere azúcar? Que le traiga un poquito azúcar O sacarina Sacarina Disculpe, perdón He llegado por cinco y dos minutos Disculpe, por favor Aquí no se llega tarde A la hora del té Bueno, querido Habrá tenido algo poco Not late Here Oh Not late Here Mia Oh Ha 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 Jajaja Así es como contándose el caballo, ¿no? Mia Yeah Yeah Amor, quería contarte que las clases con Mrs. Rose, como rosa, ¿no? Rose como rosa, flor, flower, es de papel. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué es aquí, por favor, traigerte las galletas? Está servido, señor. Las galletas, que se han defendido, por favor. Por favor, lo que es la vida. Digo, ¿y tú? Amor. No, no. Voy a estar aquí al lado del comedor por si necesitan algo más. ¿Nos sentamos o vamos a tomar el té parados? Perdón. Aquí el té. Ah, mira, qué hice. Qué torpe. ¡Jolkin, no! Hola, señor. Por favor, mire. Mi esposa, un poco torpe, le ha regalado encima el té al señor. El de muy mal, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué hay que quitarse esto? Ay, la camisa también se la mojó. ¿Se la va a quitar? ¿La puedo lavar de una vez? No, no, sí. Yo creo que es evidente el cambio de parejas que tenemos en esta familia. Usted con el señor y yo con la señora. ¿Cuál es la adición secreto? Efectivamente, te traigo aquí una carta. Una carta de renuncia. Esto yo ya no lo soporto más. ¿Quedas tú o nos vamos de los dos? Busquemos otra casa, otros señores, una vida normal, lejos de esta. Rose, lo que dice aquí es muy peligroso. Es que cuando toma la verdad, o me apoyas o estás en mi contra, ya no puedo más. Bueno, pues yo... ¿Qué hay para cenar hoy, Georgina? ¡Hey, camarones! ¡Oh, camarones! ¿Gambas? Sí. Por favor, quiero gambas esta noche. Bueno, sí, señor. Así que me pone el trabajo en esta casa, ¿de verdad? Ay, todos con tantas cosas por aquí. Córralo aquí, córralo para allá. Ay, parece que llegó alguien. ¿Señora? Pensé que usted se había ido ya, que había hecho maleta y se había ido. Es mi última noche. ¡Ah! Es su última noche. Bueno, de rápido, vuela, las noticias me refiero que solo lo había hablado con él. Ay, qué pena, lo que pasa es que yo estaba limpiando y... No sé a... Ay, lo escuché, pero no mucho, no mucho, no. ¿Dónde están los ciclos? ¿En todas las partes o solo aquí? ¿Cuándo se lo van a decir? ¿Hasta cuánto dura esta? Es que puede alguien estar escuchando, por eso me voy a decir una cosa. Y es lo último que tengo aquí. Señora Linoesa, es mi última noche aquí. Quiero que sepa que fue un tiempo espectacular. Aprendí mucho de usted como mujer. Como... Como mujer. Y pero ya es hora de que yo me vaya y me iré con mi hermana. Me iré con mi hermana a otra casa. Esto no es debido. Para nada, es un secreto que... ¿Sabes qué? Yo soy inmensamente... Ella te va a empezar a coaccionar como diciéndote que es inmensamente rica, pero tú vas a salir muy fuerte. Estarás ahí parado, la mirarás a los ojos y se lo digas clarísimo. Esta noche quiero hacer una fiesta. Una fiesta única y sin igual. Una fiesta, una reunión, vamos a tomar whisky, scotch, whisky. Esta noche... No, sin dudar. Esta noche, esta noche... Que esta sea entonces la última noche de whisky, whisky y whisky. Esta noche es la última. ¿Qué es la calor? No entiendo también qué hora se le da por hacer una fiesta. ¡Jordina! Quiero que por favor revista la mesa. ¿Esta noche es especial? Quiero que estemos todos. Hasta usted podría estar. Bueno, a mí no te invitaron a esta fiesta. Vi que nunca me internan ni nada, pues yo me siento de la tarde contenta. Voy a decir algo muy importante. Ay, Dios mío. ¡Jordina, que no le falte nada al señor! Verdad, al señor le encanta que le pongan los cuchillos al mismo lado. Díganle al profesor Ricky que se ponga a sus mejores prendas, por favor. Y a la señorita Rose también. El alcohol preferido del señor. No se te olvide. Ay, Dios mío. Ay, no puede ser. Se acabó el whisky. Ay, Dios mío. Tendré que ir a un mercado a comprar. Ay, no. Ay, Dios mío. El té. Señor. Sí, díganme. No voy. ¿Perdón? No voy. Let's go, go. No, no, no. No, no, no. A ver. No, no, no. No, no, no. Pero... No, no, no. Se lo puede decir en cualquier idioma. Sí, yo sé. Pero el francés podría no me llevar. A ver, un momento. ¿Cómo así que se va? Sí, apenas vamos a cenar y además, ¿sabe qué? Estoy preparando una reunión especial. Una reunión donde va a haber algo de licor y donde vamos a tocar y vamos a bailar. Un bans. Muy emocionante. Quiero que esté, por favor. No quiero que se vaya. Me quedo a la fiesta. Con una sola comida. Señor, no había whisky, pero había este licor español muy bueno. ¿Bermud? Eso. Eso sí, como se diga, bermud. Qué ordinaria. No importa, déjelo. Yo sé que les está gustando mucho hacer el bermud porque... A mí me gusta, pero al mediodía, no en la noche. O que sabe usted, ¿no? Por favor, las cerezas y todo. Ay, cerezas, sí. Se lo ha creído totalmente. Se lo ha creído totalmente. Hoy es nuestro día, ¿no? El 8M. Pues vamos a hacerlo por lo grande. Ahora tenía que ver. No podía confiar. La verdad es que se está estupendo. Has hecho un papel. No me vas a dejar todo. Ay, qué pena con usted. Yo estaba aquí limpiando el armario. Ya quedó perfectamente organizado. La ropa suya está en orden de colores. Y los zapatos también. Con permiso. Georgina, llame a las señoras para bajar a la cena, por favor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me toca todo a mí? Señoras. 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 Señoras, no esa. A cenar. Antes de que bajen las señoras, aprovecho para hablar con usted en privado. A ver. Usted sabe que... ¿Les gusta este color? Sí. Blue. Sí. Blue turquesa en realidad. No. Turquís. Turquís. Turquís blue. Blue turquís. Turquís blue, turquís blue, a lo que iba a ser. Ah, ya se hacía. Es que estoy muy emocionado con las clases. Creo que las mujeres tienen un plan en contra suya. Y yo me cuido de la casa. Profesor, ¿qué? Me sorprende que usted esté de mi lado. Bueno. Cuénteme, ¿qué ha escuchado de ellas? Mi esposa y la señorita Rose. Sí, precisamente su esposa. Es la líder de las mujeres de su hogar. Muy bien. Por favor, no se le olvide darle a ella... Eh, Georgina, ¿puede ser el momento de la cocina? Creo que me... ¿El señor quería hablar de ella? Eh, sí, sí, señora. Pues yo no escuché nada. No te preocupes, me doy un momentito a los fogones. ¿Segura, señora? Me apena con usted que se ponga... ¿Georgina? Sí, señora, ya me voy. Ya está la cena. Ya está la cena. Estoy en la habitación arreglándome. Ahora vamos, Georgina. Por favor, que me esperen. Dios, vete un momentito. Es mi plato en la noche y necesito estar aquí con esto. Para despedirme de calabazo, de calabazo. Es así, las islugas tenemos esta. Ve a mí aunque se me queme el pavo. No se preocupe, se lo bajo al dos. Pero no sé si tú, bueno, ya está lista, ya está lista la cena. Georgina, por la cereza, sí. Mi propia esposa. Mi propia esposa. Mi plato. Menos mal, tengo todo el testamento a nombre de Georgina. No podrán hacer nada y se quedaran con nada. Pero tú puedes. Tú puedes, Augusto. Ese venido que le pusiste a tu esposa. Se lo tendrá que tomar primero. ¡Ella abajo! ¿Quién está ahí? Georgina. Rick. Amón. ¿Blajo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 En la cabeza del señor, una botella de vermouth, rota, atravesando de los sesos. En su mano derecha, que estaba extendida y llena de sangre, un diccionario anglo-italiano espantáneo. Al lado del cuerpo, rasgado en miles de pedacitos, el testamento. Junto a su cabeza tenía un camafeo de la vestutriz de esa. No, yo conozco al señor más o menos desde que nos contrató a mí y a mi hermana. Yo sería incapaz, el señor era realmente una pesadilla conmigo, pero yo no sería capaz de matar a nadie. Lo amaba, lo amaba muchísimo, por eso me iba, ¿sabes? Me estaba yendo, estaba haciendo las maquetas, justo ahí. Y no sé si podré vivir sin él. Y en ese momento dije, escuché el grito y yo estaba en el comedor, yo estaba tomándome una pesadilla. Yo estaba justo en el jardín porque me habían dicho que llevara unas hortalizas de más para la ensalada. Estaba dándome una ducha, vamos, necesitaba acicalarme para un nuevo viaje. Y en el norte también ahí estaba en... Bueno, siempre tenía problemas. ¡Giorgina! ¿Dónde metes mi tabaco? Estoy revisando por toda la cocina y no aparece el tabaco. Abro los gabinetes y no está. ¿Dónde lo metieron? ¿Señor? ¡Giorgina! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Ay, ay, perdón. Señor, aquí está su tabaco. Lo que pasa es que no puedo mezclar la comida con el tabaco. Sí, 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 por favor. ¡Rápido! Ya, señor, ya me voy. No estoy muy contenta en esta casa. Hay muy pocos libros en esta biblioteca. Le he pedido más ejemplares. Minuto. No estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana. A ver, les quiero decir algo a los dos. La escalera la mandé a hacer precisamente para que a usted se le facilitara coger los últimos libros de arriba. Y porque quiero aprender mucho, muy bien. Quiero que mi esposa esté bien. Y quiero darles a ustedes una gran vida que no pudieron tener. Ustedes son como unos hijos para mí. Al parecer también quiere aprender de las piernas de mi hermana, su hija. Oh, querido. Nos metemos para tener que ser eso, ¿no? Amor, te traje aquí porque quería comentarte algo. Bueno, la institutriz está diciendo que yo le estoy tocando las piernas. ¿Puedes creer eso? Ja, ja, ja. Ella es como una hija para mí. Ella que yo, yo casi la quería creer, por favor. Simplemente que me gusta mucho como me enseña su inglés. Por eso la pones en tus rodillas, ¿no? Y no recuerdo de cuando la criaste. Ja, 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 ja. Señores, nuestros papás nos han dicho que aquí en esta casa nos van a tratar un fenomenal. Sí, sí, sí. Así es. Georgina, arreglalos. Son muy bonitos estos los niños. Claro. Ahora están muy felices acá. Mi esposa y yo los vamos a criar. Mucho gusto. Perdón que me interrumpa aquí. Pero besame, chiquita. ¿Qué es cintura del papito? ¿Qué es cintura? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué belleza! ¡Soy una hervita! Sí, sí, sí. No. Me equivoco. Me voy a llevar a los niños a comer gelatina. Pero hay que vestirles. No, pero es que mamá tenía lo que hacer. Que esta casa era buena. No, no, no. Eso van en la boca. No importa. Son los patrones. Los van a dar la universidad. Niños, ustedes tienen que ser obedientes. Aprovechen que estos buenos hombres les van a dar cosas que ustedes no podrían tener en casa de su madre. Sí. Yo voy a estudiar mucho. Eso. ¿Qué quieres estudiar? Pues, de ideas políticas. Yo pensé que es inglés. Inglés también. Pero como mixtamadre era británica, ya no teníamos de serie. Por favor. Definitivamente en la última reunión con los macaristes me hiciste de algo mal. ¿Por qué estás hablando tan mal en castellano? ¿Ah? Te trabas todo el tiempo. Estabas comiendo el salmón, el cañal y el otro. Empiezas a escupir. Ya no sigues coherente. Una conversación, por favor, amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Bueno, a lo mejor necesito a todos los centros. T-t-tacaca. Sí, es que... Yo creo que no me comprendes, querido. A veces no se arataran. Lo estás haciendo que eran muy mal en sociedad, ¿sabes? Eh, perdón, los jóvenes acaban de llegar de la universidad y después no sería bueno que los escucharan peleando todos. Gracias, Georgina. Sí. Eres la mejor. Gracias, señor. Pensé que los iban a recibir Que no era de pobreza Tiempo sin verla Yo llevo con sus maletas Está bacana ¿Han llegado los muchachos? Sí, pues eso era lo que me decía Que no hubieran Hace mucho no la veía ¿Se acordaba mi hermana? ¿Pero cómo está de caminada? Señor, ¿cómo está? Ha crecido mucho Yo la recuerdo cuando era pequeñita Y ahora no Pero la recuerdo cuando tenía pelo Su beso, su beso en mis labios De hecho, en los últimos 18 años Solo pensaba en sus labios Muy bien, Raúl La recuerdo cuando era joven Esos rizos que caen por su cara A ver, a ver Posa Estos dos muchachos ¿Cómo se han crecido? Yo cuánto que los he querido Como si fueran mis propios hijos Que alegría que el amor Tiene una vaca No sea pena Que está muy bien Que no le dé penas Pues entonces será un hecho Empezaremos a dar clases Mi hermana y yo En retribución Las escrituras Y a lo mejor no estoy tan mal Que la persona me vale No, entonces yo solo Mañana a las 5 en el jardín Chicos, quiero decirles una cosa Pero que nadie nos escuche Ustedes dos Son también hijos de este hogar No pueden permitir que las cosas no se les den Ustedes tienen que estar muy pendientes Porque parece ser que La señora Genovesa Está preparando por ahí De alguna manera para Dejarlos por fuera del testamento Estuve escuchando una conversación Que tuvo por teléfono Georgina, ven por acá Dime la verdad Y nada más que la verdad Porque yo solamente en ti confío Este sombrero que me trajo Mi esposa de Londres ¿Me queda bien? No Señor, pues La verdad es un sombrero Muy bonito Eso sí Pero le queda con un poquito grande Ella me está tratando de cabezón Me está insultando Con pequeños detalles Señor Usted ya no quiere a la señora Genovesa Y eso se nota demasiado ¿De verdad? Tendré un sombrero ¿Qué te parece cambiar usted como a fe? ¿Cuánto cambio usted en tu señal? Entonces repito después de ti Amarillo es Yelo Yelo Blanco es Guad Guad ¿Qué más? Ya aprendimos los colores Cuando yo era muy chiquitita Cuando yo era muy chiquitita Siempre tuve un sueño Soy suyo ¿Cómo? ¿Es broma? ¿Es broma? Es broma No haga eso conmigo No haga eso conmigo Porque Quiero decirle algo Yo estoy empezando a sentir cosas por usted Y tengo mucha plata Podría dejarle toda mi herencia Si usted se porta bien conmigo Yo no me lo he dejado todo No me entiendo ¿Cómo así que somos hijo de la señora Genovesa? Pero no somos hijos del señor O somos hijos del señor y no somos hijos de la señora Hay una partida de la tienda ¿Dónde ponen nuestras huellas? Sí, este papel Es información muy importante Por eso mi poder estar guardada Acá Me acabo de ir Sí, me acabo de ir Pero los muestros algo con otro Si nos pasa algo Aquí estoy A las cinco de la tarde se toma el té Por favor Amor Estaba limpiando atrás Sí Rick Cinco y dos Por favor Qué pena ¿Y nos vamos a sentar o nos vamos a quedar de pie? Ya lo que tomaré ¿Dónde está mi sacarina? Quería proponerles Que el próximo verano Vayamos los cuatro De vacaciones Nos vayamos a una isla Paradisiaca En palmas ¿No me quedo cuidando la casa? Pero por supuesto, Georgina Yo creo que Georgina debería venir Siempre vamos a necesitar ayuda O nos vamos de vacaciones ¿Y qué? ¿Quién hace las cosas? ¿O contrataremos una querida Daria? Yo estoy completamente catarrano ¿Qué? No, mamá no acorda No, profesor No, ¿quién? Veo que las lecciones no están avanzando ¿No? Tienes cuidado con eso Tendré que mejorar, disculpe Excuse me Con permiso ¿Qué deshacer? A mí siempre me toca recoger tu regalo Y sí que de mal regalo Eso sí saben hacer Y ahora quieren que haga yo una cena especial Pero que ponga licores Que ponga la mesa Georgina, eso, Georgina, lo otro Georgina Señor ¿Dónde está el veneno? El de las ratas Ay, señor Me pedo el susto No, 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 no Es que vi ahorita en el jardín Tres ratas ¡Ratas en el jardín! Por favor, todo está veneno Ay, qué gracia Es de ser el último roncón Lejos de los alimentos ¿Roncón? ¿Usted está igual que mi esposa? ¿Por qué? A mí no hubieran puesto la vida de un institutor Pero yo como no estoy bien A ver Aquí está Pero señor, ¿usted para qué se va a poner en ese? Yo puedo ver Es de mi trabajo ¿Por qué? Asesinato de ratas En esta casa Entonces Exactamente Creo que cada vez estaba ¿Viste con trafeo? Recuerda Mi marido secuestra Todos los días Estoy haciendo las maletas Yo me voy O te vienes conmigo O te vienes Yo también me voy Pero quisiera entenderlo Quisiera entender todo este problema Todavía no lo comprendo ¿Cómo así es que mi madre? No, no entiendo Escrito nuestra Carta de despedida Está toda la verdad Sé que es peligroso A ver, escucho tus palabras Por puta Querido señor Y señora ¿Qué es lo que te puede decir? ¿Qué es lo que te puede decir? ¿Qué es lo que te puede decir? No, escucho ¿Cómo así que mi esposa Y la señorita Brooks Están tramando algo En contra de ella? Sí, sí Pareciera chistoso Pero así es Así es Sí, bueno Yo las he escuchado ¿Qué has escuchado? Por favor Que Por el 8M La vean Actuar en contra suya Ah Es por el 8M No es así No es posible No es posible Ustedes dos tienen Los mismos derechos En esta casa Pero entonces ¿Qué quiere que hagamos Georgina? ¿Qué quiere que hagamos? Lo que tiene que hacer Es no irse Destruyan esta carta Hagamos algo Usted ha hecho El trabajo sucio Siempre en esta casa La señora Ya empezó a Arte mal Muy raras A mí me da mucho miedo Sí, eso va De mal y peor Y sé más que les he podido Estaba dando Esas bolsillas Me da mucho miedo Lo más grave Es que va a terminar En el piso Hablando Hablando Es así Pero antes de que eso pase Haga el trabajo sucio Usted Haga el trabajo sucio Georgina Es mi última noche ¿Cómo? Que me voy a ir Pero no He hecho una cena Porque esta noche Vamos a tomar whisky Vamos a bailar un vals Vamos a estar Muy bien Por favor Quiero que usted esté aquí No hay más que hablar Me voy a ir Pero tengo este hijo Y es su contraportada Y algo es Recuerdo el beso Que me dio Cuando era pequeña Recuerdo cómo Me miran las piernas Cada vez que eso Pero puede que La celular recuerda ¿Italiano? También Ahora vamos a aprender ¿Italiano? Ahora Comparamos El italiano Se acabó el whisky Señor Señor Georgina Se acabó el whisky Pero no se preocupen ¿Qué traducción? Mire Bermud Bermud Es un licor español Que me dijeron Sí, sí, sí Es ordinario Pero no importa El vermouth Se toma el guía A mí me dijeron Que era muy bueno Muy bien Italiano Bermud Voy a buscar esa palabra Bermud Tome tranquila No se preocupe Georgina Por favor Aliste la mesa A las ocho Se vamos Y a compartirle Este testamento He encontrado El testamento De su esposo Creo que es necesario Que usted Lo conozca Creo que la señora Se dio cuenta Cuando le poníamos Las goticas Así que ten mucho cuidado Con lo que le digas Porque puedo recordar cosas Georgina, por favor Sirva la mesa Llámenos a todos Voy, señor ¿No voy a tomar? Llámeme Futurros Llámeme Futurros Ya están listos Los camarones Las gambas El bermud Y todo Ya pueden pasar a la mesa Georgina Tráiganme una botella De bermud A la habitación Por favor Voy A la habitación A la habitación Sí La deja yo En mi baño Por favor Quiero tomarme un bermud Al parecer Soy el primero ¿Me sirve un bermud? Por favor Sí Las cosas están Demasiado tensas Demasiado tensas Demasiado Demasiados años De mi vida Que vive aquí Siendo una niña Chica ¿Y quién sabría? ¿Y quién te ha dado Todo lo que tienes? ¿Para si lo creo? ¿Dónde está Mi baño? A su tiempo ¿Y tomas? Aquí está su botella, señor ¿Seguro que hay algo aquí En el baño? Ahí, por favor Bueno ¿Me voy a sitelar? O sea, arreglar Señor Aliste la tina, por favor Sí, pero señor ¿Qué? Pero si ya está lista la cena, señor ¿Se va a venir justo antes? ¿Me quiero dar un chacuzón de pies? Señor, estaba Estaba pensando lo que usted dijo De testación ¿Cómo está toda la cocina? Razón tiene, mi marido A lo mejor estás perdiendo cada vez El servicio está fatal La cristalería, la loza Mis vestidos Señora A lo mejor mi marido Tendrá que prescindir El servicio Señora, usted no tiene derecho Yo llevo aquí Casi cuarenta años De mi vida Entregada a las labores de la casa La botella de su ropa Hasta sus calcones No se preocupe No se preocupe, Georgina Yo sé que la señora Le dijo todo eso Pero ¿Sabe qué? Usted cuenta conmigo Por favor, un poco de cerezas Alrededor de la tina Soy exótico Señor ¿Sí? ¿Qué me iba a decir del testamento? Es que no sé No sé si aceptar Esa propuesta suya O es que yo tenga Es si algo me pasa Solamente si algo me llegara a pasar Usted se quedaría conmigo ¿Si algo le pasa? ¿Por qué se emociona? ¿Puedo confiar en usted, no? Sí, sí, claro que sí, señor Usted sabe de cuarenta años de servicio Cuarenta años de servicio Yo estoy... ¿Quién estabas buscando? Yo estaba deslizando mi hermano Nada, estaba queriendo beber agua Con un vaso de recuerdo No lo que... Pues nosotros llevamos mucho tiempo Acá encerrados Y hemos visto que andas buscando algo Sí ¿Qué es? Nada Es... ¿Acaso? No Eso ¿Dónde estaba? Se acababa de mirar Tiene un sobre el cajón No se lo vamos a entregar Porque parece ser que Ella no está con nosotros Solo quería asegurarme que estaba ahí El ambiente está muy denso Lo sé Está muy denso Yo pensé que teníamos neutral juntos Tenemos Entonces, ¿por qué vienes sola a buscar el testamento? He pedido muchas veces Cada día vengo asegurando que simplemente está ahí Lo dejo Dormir y está Me he puesto muy nerviosa cuando he visto que no estaba I was very nervous Cambiarlo de lugar Sería más prudente Un lugar donde Ninguno de ustedes supiera Para que no haya peligro Entonces, venga, lo... Lo tengo yo No, lo tengo yo No puede ser Mi esposa Y mi voz Hay flama Nada que el vermo No quiten las penas Señor Georgina, déjeme en paz un momento ¿Qué quiere? Quería decirle que le dejo el vestido acá Gracias ¿Qué quiere decirle que le dejo el vestido acá? ¿Qué quiere decirle que le dejo el vestido acá? I understand That you don't love me And I don't love my wife I wish You Stay with me All my life Querido ¿Qué quiere decirle? ¿Quién está ahí? Georgina? Querida, no reconoce que está rota ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ya te hablo! Me encantan las puertas del macho. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Porque ya me estaba alistando para bajar al cenar. Vamos a tomar whisky y vamos a pasarla. ¡Mira, mira! ¡Mira, mentira! ¡Bermuda! ¿Quieres un tramo? Quería decirte que... que las cosas están un poco tensas. Lo sé. Pero que ya, después de que esta noche cenemos, y nos relajemos, y tomemos, y bebamos y bailemos, todo va a cambiar y vamos a estar mucho mejor. Yo también quería hablar. Háblame. Sí. Bueno, ya sabes que claro, yo me casé locamente enamorado de él. ¡Ah, mira! Acabas de hacer una oración, sin ningún problema. Es que estoy aprendiendo ahora, la noche. ¡Ah! Muy bien, amor. ¿Quién tú lo sabes? Tanto, tanto, que los libros son mi mejor aliento. ¿Por qué tienes mi libro? Bueno, porque no paro de leer. Y de leer. Y de leer. Y de leer. Y de leer. ¿Es de italiano? Sí. ¿Italiano? ¿No? Sí. ¿Quieres que te diga una frase entera en italiano? ¿Qué pasa, amor? Estás un poco excitada, ¿no? ¡Adiós a tu timón, digo! ¡No! 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 Gracias.